¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha gente piensa que es difícil, pero hay muchos programas, mucha ayuda, mucho soporte. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros antes de ir a comprar una casa? Pues lo primero que debes hacer es buscarte a una persona experta en la materia, un realtor, un agente de bienes raíces, que te pueda guiar durante el proceso. Lo primero que debemos hacer es prepararte, sacarte tu crédito, porque sin crédito no podemos ir a ningún lado. ¿Cómo hacemos eso? Porque, verdad, habemos muchas personas que tenemos el crédito dañado o simplemente no tenemos nada de crédito. ¿Cómo podemos...? Pues el primer paso es contactar a un loan officer, un ejecutivo de préstamos de hipoteca. Y ellos, pues, nosotros estamos enlazados con personas profesionales, que ellos te sacan el crédito y te van a asesorar. ¿Verdad? Hay mucha gente que no tiene crédito y es muy fácil establecerlo. Entonces, yo te daría los tips, ¿verdad? Para que tú puedas encaminarte para llegar a ese sueño, ¿verdad? Porque todos tenemos el sueño de ser dueños de una propiedad. ¿Qué tipos de préstamos hay para aquellas personas que son primeros compradores? Hay dos tipos que son los más populares. Está el préstamo FHA, que es un préstamo del gobierno federal. Es un préstamo que es asegurado por el gobierno federal y solamente necesitas 3,5% de inicial. ¿Y cualquier persona puede ir a aplicar por ese préstamo? Cualquier persona que tenga un trabajo por lo menos de dos años y el crédito, el historial crediticio, es verdad que es bien bajo. Una persona con 580 de credit score puede, un punto de 580 puede calificar. Ellos son bien flexibles. El gobierno federal quiere que ustedes, pues, compren una casa. Entonces, lo hacen bien fácil. Mucha gente piensa que, you know, que es difícil comprar, pero no es tan complicado. ¡Mmm! ¡Interesante! Y háblame de las diferencias y ventajas y desventajas que hay entre comprar una casa nueva y una casa usada. Bueno, hay muchas ventajas cuando tú vas a comprar una casa nueva, ¿verdad? Pero mucha gente no califica porque regularmente son un poco más costosas. La ventaja de una casa nueva es que te van a dar una garantía por lo menos de 10 años en cuanto a la estructura de la casa. O sea, tienes todas las garantías de todos los vendors, las personas, ahora los contratistas, el técnico de aire acondicionado, el de la plomería. Todo tiene su garantía. Y tú tienes el derecho, puede poder escoger todas las cosas. El color del gabinete, el color de la pared, el color del piso, si quieres alfombra, qué tipo de alfombra. Si quieres granito, etcétera, etcétera. Eso es algo muy lindo, pues, que tú puedas escoger todo. Pero es un poco más costoso. Bueno, interesante, amigos. Ahí lo tienen, el tiempo a premio. Sabemos que hay muchísimas preguntas en relación al tema. Quiero que nos digas en dónde el público puede encontrarte. ¿Tienes algún web page, un número de teléfono? Bueno, a mí me encanta personalizar. Me pueden llamar directamente al 407-516-8196. Y mi nombre es María Vega. Mi compañía se llama The Experts Team Realty. Bueno, María, encantada. Gracias por la invitación, de verdad. Y un placer de tenerte aquí cuando tú quieras. Ya sabes que estás sumamente invitada. Gracias. Y bueno, amigos, ahora nos vamos con ustedes allá en Tampa. No se vayan ni se retiren. Que Buenos Días Latino regresa con mucho más.